Comenzamos con nuestra primera entrevista de la tarde, vamos a hablar de la importancia de tomar aceite de oliva virgen extra y gracias al país en el que vivimos es mucho más fácil que si lo hiciéramos en otro sitio del mundo. Está con nosotros nuestro endocrino, el doctor Ricardo Chamorro, muy buenas tardes Ricardo. Buenas tardes María José, por fin vamos a hablar de la dieta mediterránea, por fin, es que nunca hablamos de la dieta mediterránea, la tenemos ahí olvidada, abandonada, es nuestra base y de lo que siempre según hablemos de una cosa u otra terminamos recomendando, ¿no te parece que es que nunca nos podemos cansar de recomendar la dieta mediterránea? Pues yo creo que es la comida saludable por excelencia, pero además, como tú has dicho muy claramente, la tenemos en nuestros genes culturales. Porque imagínate que de repente dicen, es que la soja es muy buena, que también se oyó que la soja, que tal, que cual, que para las mujeres, menopausia, pero nosotros no éramos cultivadores de soja, no es un país que cultive soja, pero es que aceite de oliva, ¿qué provincia de Andalucía no se puede o no puede presumir de tener alguna denominación de origen de aceite de oliva? Yo creo que no nos libramos casi ninguna. Bien, es que el aceite de oliva, como sabes y como saben nuestros espectadores, es el aceite por excelencia español, pero no solamente en Andalucía, La Mancha, Cataluña. Fíjate que te digo una cosa, nosotros somos unos productores de aceite de oliva tan importantes que lo que es hasta ahora, porque está cambiando la producción oleícola en el mundo, gracias precisamente a los estudios que se están realizando sobre los beneficios del aceite de oliva. Ya hay aceite de oliva en California, en Argentina, en Uruguay, en Australia, hasta los japoneses están planteando el tema del aceite de oliva. Oye, es que el tema de Asia, ellos son unos pioneros en todo, en cuanto ven algo bueno quieren ya captar la idea. Sí, pero la producción de hasta ahora del aceite de oliva en España es la máxima producción mundial, de tal forma que no hay ningún país junto que pueda igualar a la producción oleícola española. Y sin embargo, todavía hay españoles que no se dan cuenta de la importancia del aceite de oliva, de ahí a que se celebren ferias, congresos, conferencias. Vas a participar mañana en una exhibición extraordinaria en la que se va a hablar de los beneficios del aceite de oliva. Yo quiero que me adelantes un poco en qué va a consistir tu conferencia. Mira, es una exhibición internacional sobre el aceite de oliva, que es la sexta edición, y yo voy a llevar una ponencia sobre los polifenoles y la salud, los polifenoles del aceite de oliva. Entonces, a mí me parece que es un campo de investigación enormemente interesante y que puede cambiar, yo creo que no que puede, sino que ya está cambiando el componente de lo que significa salud y alimentación. De tal forma que el alimento, tú sabes, os has oído hablar a lo mejor alguna vez del alimento funcional, ¿no? El alimento funcional es el alimento a la que se le añaden determinadas sustancias que le hacen alimento medicamento. Es un poco como la frase que decía Hipócrates ya en aquella época tan antigua de la época romana, que el alimento sea tu medicina. Tu mejor medicina, tu alimento, ¿verdad? Pues eso está viéndose ya en el campo del aceite de oliva virgen extra, porque yo voy a hablar precisamente de los polifenoles, que es una parte que tiene el aceite de oliva virgen extra, que no tienen otros aceites, ni siquiera el que se llama aceite de oliva. Claro, y tiene que ser virgen extra de primera presión en frío, el que compremos, que venga bien claro la etiqueta, porque si solamente pone aceite de oliva, no lleva. No es que no tenga beneficios, que sí los tiene, pero no tiene tantos beneficios. ¿Qué beneficios encontramos o para qué es bueno esa sustancia que encontramos en el aceite de oliva? Pues mira, la charla que yo voy a dar ahí en la exhibición, que va a ser fundamentalmente para productores y distribuidores, pero es importante que ellos entiendan que el campo donde nosotros nos movemos en este momento, tanto en la producción como en la distribución, es el campo de la salud. Estamos preocupadísimos a nivel mundial de lo que significa alimentación y salud. Entonces, el valor añadido que tiene el aceite de oliva precisamente en salud está relacionado con los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Son unos compuestos químicos que están fundamentalmente en las plantas, en las semillas, en las hojas y que condicionan efectos de antioxidación. Eso es lo que nos ayuda. Claro, porque nosotros vivimos un ambiente de oxígeno, la respiración. Pero cuando hay más oxígeno por factores naturales o artificiales que condicionan un estrés oxidativo, que es aumento de factores reactivos de oxígeno, lo que hacen es que hay mecanismos internos de nuestro cuerpo, que son enzimas que nos ayudan como antioxidantes para equilibrar esta oxidación. Pero a veces no es suficiente y son precisamente los antioxidantes de las plantas los que nos ayudan a mejorar también esos efectos antioxidantes. O sea, existe un equilibrio. Cuando ese equilibrio desaparece, aparecen los radicales libres, que hemos oído hablar de radicales libres, que están muy condicionados por la toxicidad en las células. Rompen las estructuras de membrana, los aminoácidos, los hidratos de carbono, hasta actúan sobre factores del DNA, tanto microsomal como de la célula nuclear, para crear incluso mutaciones, factores de tipo genético, condicionando cáncer, por ejemplo. Estamos en un campo donde precisamente estos polifenoles están siendo analizados, investigados y aunque hay datos ya in vitro, con ratón, etcétera, se está viendo ya que estos polifenoles pueden actuar en vivo también. Hay estudios, por ejemplo, en Galicia, sobre uno de los polifenoles más interesantes del aceite de oliva, que se llama oleocantal, que está utilizándose para el mieloma múltiple, que es un tumor medular. Con eso te digo un poco por dónde va el tema. Por lo tanto, vas a hablar en esta conferencia de la importancia de consumir diariamente una dosis recomendada de aceite de oliva virgen extra. Sí. Otra cosa que también me alegra que me lo vuelvas a recordar de cómo es el consumo, yo creo que hay que valorar el aceite de oliva dentro de su contexto de la dieta mediterránea. Como no hablamos casi nunca de la dieta mediterránea, pues vamos a hablar ahora un poquito de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no solamente tiene aceite, pero la grasa más importante de esa dieta es el aceite de oliva. Eso está claro desde la época de la cuenca mediterránea. Y por otra parte, hay también otros vegetales que también tienen polifenoles, tienes ácidos grasos omega 3, como puede ser aceite del pescado, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente está el aceite de oliva virgen extra. ¿Nos recomiendas, Ricardo, como endocrino, que en nuestra dieta siempre regar con un chorrito de aceite de oliva en crudo, que es como a lo mejor… Bueno, el profesor Varela, que es uno de los grandes nutricionistas en España, ya hablaba sobre fritura y aceite de oliva. El aceite de oliva en España ha tenido muy mala fama. De hecho, en la literatura se hablaba de los españoles como que olíamos a fritura. Y se ha visto, por ejemplo, que la fritura también es buena. Lo único que pasa con la fritura, aunque también te tengo que decir que el aceite de oliva de origen extra que se tome y se consuma, como hacían los de Creta, tomándolo con un vasito todas las mañanas, ¿entiendes? También es muy beneficioso. Pero tampoco es malo la fritura. Lo único que hay que hacer con la fritura es tener cuidado con que no estemos refriendo continuamente el aceite. Claro, tiene que estar el aceite muy limpio, que no tenga el uso continuado, a una temperatura adecuada… ¿Por qué se produce eso? Pues porque tú, por ejemplo, si estás utilizando carne, que no llevan grasas buenas, las grasas del aceite las estás metiendo dentro de la carne, con lo cual esa carne con aceite de oliva mejora su valor saludable. Oye, yo es que he leído y he visto, bueno, incluso hay muchos chefs hoy en día que están defendiendo nuestro aceite de oliva y lo utilizan para todo. Para regar la fruta, para la verdura, para… hasta con helado. Helado con aceite de oliva también he visto. Bueno, lo puede acompañar el aceite de oliva a cualquier alimento que se nos ocurra, ¿no? Bien, eso es algo que me parece muy interesante. Junto con la salud y alimento, que es lo que decía Hipócrates, ahora vivimos en salud, alimento y gastronomía. Es un tema absolutamente clave. Porque cuando se hizo el estudio de la dieta mediterránea de los siete países, cuando Ángel Keis, Ángel Keis, se llama Ángel, no Ángel, Ángel Keis y Grande Cobián preguntaban a los mediterráneos qué tal comía, decían que comían fatal. Porque era una comida frugal, prácticamente no tomaban carne y era una comida de su desarrollo. El primer estudio que se hizo en Mediterráneo fue en Creta, donde era la zona más subdesarrollada del Mediterráneo, pero era donde menos incidencia de enfermedad cardiovascular había. ¿Por qué tomaban el aceite? Bueno, tomaban el aceite de oliva, ya te digo, por la mañana… Un chupito. Un chupito por la mañana, ¿entiendes? Bueno, habrá que acostumbrarse al chupito. Bueno, es lo que tú estás hablando de los helados, etc. O sea, yo lo que quiero decirte es que la gastronomía está muy bien indicada aquí porque hemos pasado de tener una comida que la gente la despreciaba, al contrario, de que el cocinero o la gastronomía puede hacer que utilicemos la dieta mediterránea como mayor palatabilidad. Mayor palatabilidad quiere decir que nuestro aceite puede mejorar la palatabilidad y no hace falta utilizar solamente aceite de oliva. Yo, por ejemplo, tomar el pan con aceite y tomate, que es una cosa muy catalana. Es catalana, pero bueno… Bueno, pero quiero decirte que lo tomamos mucho, es una comida absolutamente saludable, con los licopenos del tomate, si le echas un poquito de ajo todavía mejor, el aceite de oliva virgen, el pan cuanto más integral mejor. En ese sentido ya los productores de pan, los panaderos se están convirtiendo o reconvirtiendo y estamos otra vez resurgiendo el pan como comida habitual, siempre que tenga unas características de producción mejor, le están echando pipas, que también llevan… Sí, 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 todo lo que son semillas. Semillas, o sea que está variando un poco lo que era una comida de pobre, vamos a decir, a ser una comida de rico y tiene un valor, digamos, gastronómico también muy importante. Y Ricardo, ¿cuánta cantidad de aceite de oliva al día sería recomendable? Porque tampoco es bueno, como con cualquier otro alimento saludable, pasarnos, ¿no? Bueno, mira, tú sabes que hay una frase que dice, me alegro que me haga usted esa pregunta. Esa te alegra muchísimo. Entonces, vamos a ver, tú sabes que el estudio que ha revolucionado todo esto se llama PREDIMED, es un estudio español, y es un estudio sobre prevención de dieta mediterránea que ha demostrado, pues fíjate, un 40% de prevención de diabetes tipo 2 y un 30% de enfermedad cardiovascular, con eso te digo bastante. Casi nada. Eso es una barbaridad. Para que te hagas una idea, todos los estudios de prevención en diabetes tipo 2 no consiguen esos resultados, ni con meformina, ni con alimentación, nada, solamente con dieta mediterránea. Entonces, lo que están planteándose el enorme esfuerzo investigador que supone PREDIMED español, español, que es muy importante decirlo, y además multidisciplinar, quiero decir, que no es algo, yo pienso que PREDIMED lo recomiendo, tengo un cierto grado de analogía con la Organización Nacional de Trasplantes, que somos pioneros en este tema. Bueno, pues en el tema de la nutrición, PREDIMED ha revolucionado el campo de la investigación. Pues lo que se está haciendo ahora desde PREDIMED es ver si el aceite de oliva también controla el peso. O sea, tú me dices, pero hombre, ¿cómo puedes condicionar que el aceite de oliva, si lleva 9 calorías, que es lo que más calorías lleva de los macronutrientes, condiciona el peso? Bien, porque el aceite de oliva no solamente tiene elementos calóricos. Sino, como hemos hablado, de otros elementos a nivel de efectos fisiológicos. Y uno de ellos puede ser la saciedad. O sea, lo que se está investigando, lo que se va a investigar, es que con una dieta hipocalórica, claro, hay que hacer una dieta hipocalórica para perder peso, y con aceite de oliva mejoramos la palatabilidad del alimento, buscamos saciedad y conseguimos perder peso. Bueno, pero... Así que eso se está haciendo ya en el segundo, la segunda parte de lo que es el PREDIMED. ¿Pero una cucharita, dos cucharitas al día, una cucharada? Pues mira, yo en principio, como cuatro cucharadas al día. Combinada con alimentos, no tenemos por qué hacerlo como los de Querétaro, ¿eh?, siempre. Combinada con los alimentos, en las frituras, o sea, yo creo que hay que utilizarlo en todo. Ya hemos dicho que eso de decir, vamos a utilizar un aceite de oliva para esto y otro, no, no, se puede utilizar aceite de oliva también para freír. Para freír también, además, sale mucho más rica esa fritura. La estabilidad del aceite de oliva, además, es mucho mejor, ¿entiendes? Sí, más consistente, todo más rico. El cocinero aquí tiene mucho que decir, y por eso te digo... Es que por eso me alegra que sean muchos los chefs de hoy en día, y mire que hay programas de cocina que ahora están muy de moda, que defiendan nuestra dieta mediterránea y que defiendan el aceite de oliva y que busquen la manera de que la gente lo introduzca cada vez más en todos los platos, que ponemos en la mesa, desde el aperitivo hasta el postre, ya ves. Pues eso es lo que te estoy comentando, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la base de la investigación actual, está valorándose, no es la dieta mediterránea como alimento, sino como alimento funcional. Funcional, eso quiere decir alimento que te ayuda a prevenir enfermedades. Alimento, medicamento. Alimento, medicamento, que así es como queremos. Y siempre se sabe que la prevención está el truco. Esa es la clave de la dieta mediterránea. No podemos dejarlo. Prevención con dieta mediterránea, predímez. Predímez. Pues mañana, que te vaya muy bien esa conferencia. Muy bien. Espero informarte de las novedades. De todo lo que habéis. Y a ver si vemos, porque fíjate, en esta exhibición, como te he comentado, ya no es solamente España. California, Uruguay, Japón. Entonces estamos en un campo donde la producción de aceite de oliva está aumentando de una forma exagerada. Claro, son países que se suben al carro porque se han dado cuenta de lo bueno que es y han dicho, yo lo quiero para mi país, ¿no? Exactamente. Vamos a implantarlo aquí. Lo que no podemos perder es la distribución. O sea, lo que no tenemos que perder es la comercialización. Nosotros hemos investigado también mucho. Está el grupo de Córdoba, de Pérez Jiménez, de Málaga, en Granada y en Sevilla. Entonces tenemos que aprovecharnos de lo científico para utilizarlo desde el campo de la comercialización. Pues Ricardo, como siempre un placer recordar que él está en la Clínica del Río. Miguel Río, que allí aconsejo dieta mediterránea. Buena, como la que aconseja aquí. Él está en la Clínica del Río, tanto aquí en Estepona como en San Pedro. En San Pedro también. Si nos pillan un sitio mejor que otro, pues allí vamos a verte. Muy bien. Y ahora ya, bueno, veo que te estás quedando bien tú con tu dieta mediterránea. Totalmente. Operación bikini total. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ya por salud, no por belleza solo. Nosotros vamos a una información que preparamos desde redacción y enseguida otros temas.